hola voy a enseñarles el brazalete que hice de alice en el país eran las maravillas para una amiga espero que les guste en cualquier tutorial que quieran que haga sobre una de las piezas por favor comenten aparte de las piezas que están aquí porque definitivamente si voy a estar haciendo tutorial por cada pieza primero está bueno estos obviamente los compren la llave y el corazón aquí tengo el reloj y todo eso está pintado con pintura acrílica bueno excepto solo los los puntitos luego aquí tengo las tarjetas de la película aquí está el corazón y aquí está el trébol y pienso que el trébol fue la figura más difícil de hacer también tengo las otras dos figuras pero aquí no los voy a mostrar en este vídeo simplemente porque no las tengo cerca de mí pero en verdad me gustaron cómo salieron si se fijan en la película todos tienen por ejemplo en el caso de la tarjeta de corazón tiene la carita de corazón su nariz es un corazón y su boquita también es un corazón luego tengo una rosa roja la galleta de it me y quise que la el brazalete tuviera los más colores posibles así que por eso se pintó verde con bolitas rosas y moradas pero creo que se ven azules en el vídeo y aquí está alicia en verdad me gustó mucho mucho cómo salió especialmente su pelo su carita la pinté con acrílicos y sus mejillas fueron dos bolitas de masita de hecho estos todas estas piezas se pueden hacer con acera polimérica pero en mi caso yo utilizo porcelana fría aquí está el gatito esta pieza me gustó mucho cómo salió porque cada vez que luego como que me hace reír y es una pieza en verdad muy simple de hacer todo es de la masa de la porcelana fría obviamente los ojos son pintados también sus cejas y al final del brazalete tengo una rosa blanca y no estaba segura si pintarla con un poquito de rojo como en la pinta en la película pero al final no sé se me hizo tan bonita como que no la quería arruinar así que ahí está mi brazalete de alicia en el país en la de las maravillas lo que me encanta de esa película o de hacer un brazalete basado en esa película es que hay muchos elementos en la película que puedes utilizar y definitivamente faltaron muchos como tal vez el el conejo una taza más galletas a otros personajes y espero que a la persona que se lo voy a regalar le encanta porque a mí me fascinó y definitivamente creo que me voy a estar haciendo yo una les voy a enseñar otras piezas que hago aparte de eso generalmente hago muchos aretes generalmente pegaditos y ahorita estoy intentando hacer nuevas cosas entonces aquí están unos dulces estos me recuerdan a bob esponja porque no sé siempre el amarillo y el azul de estos colores en particular me recuerda a bob esponja y estos están hechos con masita aquí los voy a ir poniendo y de dulces dice de varios tipos estos son morados con bolitas verdes nada más que estos si están de hecho pegadas a la masita como podrán ver no están sobresalidas como las otras luego tengo estos rojos luego verdes con blanco y definitivamente creo que estos son mis favoritos porque porque brillan mucho y esto es con diamantina bueno no con diamantina utilizo mucho las decoraciones para las uñas en mis piezas creo que son magníficas para las cosas que para este tipo de cosas aquí están unas donas clásicas de chocolate también con algunas decoraciones que se utilizan para uñas y por cierto disculpen si mis uñas llaman mucho la atención estos me gustaron mucho como salieron pero si toma mucho tiempo estarle como poniendo cada bolita estos ositos van a ir colgando al principio no me gustó como salieron porque se me hacían como muy simples pero ya que les puse un barniz creo que quedaron mucho mejor como que está este efecto vidriado lo cual me encanta luego tengo otros que van a ir colgados que son estas paletitas son moradas con palitos verdes pero creo que también si se ven azules y no estoy todavía muy segura si quiero que tengan algún tipo de carita o si así dejarlos otras de mis piezas favoritas son estas malteadas que hice de plátano con sus popotes también tengo estas de fresa y generalmente todas las piezas que hago tienden a ser muy rara vez hago la misma pieza y a lo que me refiero es que por ejemplo tengo estas malteadas de chocolate que hice entonces estas las decoré con cerezas y esta con una barra de chocolate y para que yo vuelva a hacer una pieza así que la decore igual solo que me la piden porque generalmente todas mis piezas son diferentes entonces ahí están las malteadas de chocolate y luego hice muchos panquecitos y también de diferentes tipos de decoraciones por ejemplo este es morado con una rebanada de naranja este tiene diferentes decoraciones de uña estos si son bolitas de masa que hice aquí está otro paquecito rojo igual otro este tiene una florecita como decoración y tengo aquí de otros colores esto también todo es masa no utilice ninguna decoración de uñas le doy rosa con bolitas moradas luego este que es como me imagino que bueno más bien lo hice como sabor manzana bolitas azules y este es como de sabor de sandía supongo no sé si hay de hecho un paquete de sabor sandía pero lo quise hacer diferente y de hecho creo que un bien me gustó mucho como salió luego hice estas cerezas estas son con carita las mejillas también las hice con masita porque sobresalen como podrán ver y hice otro tipo de cerezas estas brillan esto si se hizo con diamantina y le hice una forma de hojita nada más para que se viera un poquito diferente a las otras y la última pieza que voy a mostrar son definitivamente uno de mis pares favoritos en México vendemos una galleta que se llama arcoiris que es básicamente una galleta y con malvavisco blanco y rosa y un poco de coco y a veces viene con un paquetito de mermelada y en el empaque viene así como en medio la mermelada entonces quise que brillara un poquito y por eso le puse esta decoración y estos son como quedan nada más que se verían así porque van pegaditos y bueno eso sería todo espero que les haya gustado como les comentaba anteriormente voy a estar haciendo un tutorial de todas las piezas de la pulsera de Alicia en el país donde las maravillas pero si quieren que haga un tutorial sobre alguna de las piezas que vieron ahorita con mucho gusto lo haré solo comenten y que tengan muy buen día adiós ¡Gracias! Gracias